En el 2020 teníamos muchas metas por cumplir, tanto personales como académicas. En nuestros planes no teníamos previsto una pandemia. La universidad, a partir de marzo de ese año, dejó de escuchar y sentir esa vida dentro de sus pasillos y aulas. Después de más de un año, finalmente volveremos progresivamente a vernos en nuestras instalaciones. Con el retorno del 2022, se nos permitirá regresar a clases con el sistema híbrido implementado. Nos estuvimos preparando con dedicación, cuidando detalles y medidas de higiene. Y así, al momento que te encuentres en la universidad, te sientas seguro. Te estamos esperando. Como estudiante, me siento muy seguro con las medidas implementadas por la universidad. Esto nos permitirá hacer un retorno progresivo y en especial retornar a cada una de nuestras actividades en la universidad. En especial manteniendo las medidas de bioseguridad y sobre todo nuestra salud. Yo como estudiante de la Universidad Rafael Landívar, me siento segura viniendo a estudiar. ¿Por qué? Porque la universidad ha tomado medidas de seguridad para todos los estudiantes y docentes. Te estamos esperando. Te estamos esperando. Te estamos esperando. Gracias.